Si, suena bien tío, suena bien Mi verso libre, Ferran está en la música Yo solo pongo mi bolígrafo, escucha, escucha Querrán cortar tus alas, que no te leves Pero nada importa si el corazón se mueve Mira, la vida es breve, se te escapa entre las manos Y más tarde o más temprano se te comen los gusanos Aquí todo cambia, todo pasa y nada queda Querrán comprarte con treinta monedas Y querrán que te arrepientas por todos tus pecados Venderte la libertad y que la pagues al contado Más cerca del precipicio que de los funerales Yo aún tengo principios y he llegado a los finales tío Tengo carnales que no escriben por oficio Que trabajan ocho horas y después cogen el micro Tú no preguntes a dónde, yo solo ando por mi sendero Dando más de lo que espero Mi verso es pasajero, pero sabes el sincero Cuando habla, cuando calla y cuando estalla, cual mortero Y aunque siempre llego tarde, tengo puntualidad inglesa En las frases y en las promesas A mí no me interesa lo que me venda la tele Yo no pierdo los papeles por coronas de laureles Solo pido que no les falte gloria a mis amigos Que ricos se conviertan en mendigos Solo pido tener siempre el micro de testigo Y que mi voz sirva de abrigo para los que viajan conmigo Siempre guardo en la memoria rimas y estribillos Pa' intentar sacarle al mundo algo de brillo Sigo siendo aquel chiquillo que regala sus juguetes Al que la vida enseñó que no sé es lo que se tiene Y que el reloj no se detiene, todo va y viene Aquí el dinero solo sabe hacer rehenes Y los trenes que se escapan son mentira Siempre hay otra estación donde brilla más la vida Aquí el mundo gira a lomos del dinero El aire que respiras tendrás que pagarlo luego Ciegos por el ego y por el brillo de ese fuego Donde no encuentras sosiego El corazón que huye del miedo Soy como el pájaro triste Que derrama en ramada Cantando su sufrimiento porque no sabe llorar Se tiene que consolar con un cielo lejano y cruel Al que no puede volar con sus alas de papel Al que no puede volar con sus alas de papel